Música Estamos con los ganadores de la Fórmula 1 este fin de semana, el segundo lugar Hamilton Y desde aquí les voy a presentar un Spark Azul Super Modificado Con audio, pantallas, estribos, puertas Lambo, así que no se lo pierdan Música Bueno amigos, aquí tenemos un bonito Spark Modelo 2012 Tiene la fascia modificada Traemos alianos abajo Paros, lupas Puertas tipo Lambo Suscribimos Esta rejilla que todos traen Tiene aquí personalizado El tablero Los asientos La palanca Otra palanca Tres pantallas Paladeros ahumados Opa, la palanca Otra palanca ¡Suscríbete al canal! Y además alerón trasero. Está increíble, no se lo pierdan. Bueno, no pueden faltar los bochitos. Y este bochito tuning con el cofre suicida, sin defensas, puertas tipo mariposa. Un popete. El doble escape cromado. Ayerón trasero. ¡Suscríbete al canal! Aquí está el auto que usa el aceite Petronas, los Mercedes-Benz. Y desde aquí les voy a presentar un Zuru color gris con fascias modificadas. Grines 20, audio, estribos, quemacocos. Está muy chico. Vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos un Zuru 2 con su fascia modificada, su cofre modificado. Trae quemacocos. ¿Son reyes progresivos esos? Sí. ¿Qué son, medida 15? ¿Tres audio? ¿Cómo se llama el club? Cartu la perrada. ¿Así se llama? Perfecto. ¿Todos ustedes son del mismo club? ¿Participas en ese pezle o nada más ese? No, nada más en el chibir. Ajá. Ok. Acelerando a fondo vamos a ver un bochito color negro como la conciencia de Merlo. Es modelo 72, tiene puertas tipo Lambo, audio, una pintura camaleón y un alerón trasero. Está a todo dar, camarita, dale click. Aquí tenemos un bocho, modelo 72, con una fascia modificada, puertas tipo Lambo y una pintura ¿Suscríbete al million? ¿Ahí está, médica? Estás dicha, False. Sí, sí. ¡Me trofe acá! ¡Vamos! 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 Campeones y campeonas, si quieres ver más automodificado, no te despegues de máxima velocidad, estamos aquí en el taller mecánico industrial, avenida Universidad número 160, Exacienda Cadiadi. Soy Rafael Merlo, Adriana la Cámara, ya regresamos. ¡Vamos! 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 Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU Santa Rosa, teléfono 132 0432, Servicloss y Frenos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!